La conexión y el campo de fútbol del Barranquet de Benavosil. ¿Listos? ¡Ya! La conexión es de Mací, ya se Mací en el campo del Barranquet. Encontré Mací en el campo del Barranquet para que ustedes puedan ver el campeonato de Lliga Reaccionario preferente, o sea, el campeonato de Lliga de Segunda Reaccionario Juvenil entre el Etic Club Benavosil y el Burgosot. Esperemos que tengan un gran encuentro y una amistosa deportividad. Vemos así el campo de fútbol que se instrua en perfectas condiciones. Vemos un maravilloso espel que ruís allá a lo amplio y a lo llar de la sewa anchura. Así ven los asientos que ven que pronto se encubrit. Allá al fondo vemos la hechida del Burgosot frente a sus ejercicios de pre-calentamiento. El Atlético de Benavosil está también a punto de hechir y hacer sus ejercicios de pre-calentamiento. Además, nos vamos a entrevistar. Vemos así a un jugador que están ya dirigidos para su entrenador Enrique, ya están preparados para hacer el ejercicio de pre-calentamiento. Vemos más chavales esperando a que lo quixca. Vemos ya a la Tribuna Ocil frente a algunos ejercicios de toc de valor. Fent ejercicios de vista de acoplamiento de valor dentro del foso de churros. Por favor, espera. ¿Mos podría decir quién es el que nos visita hoy? El graba con Miguel Antrenato, mira. Han quedado enterados. Muchas gracias. Burrito Ortega, recién vengut así... 2, Capella, 3, José, 4, Manolo, 5, Andy, 6, Tomás, 7, Roberto, 8, Juan, 9, Julio, 10, Vicente, 11, Raúl, 12, Cervera, 13, Toni, 14, Raúl, 15, Manolo y ya están. Vale, entrenamiento para Enrique y dirigido para hacer el churro del entrenador, que es lo masajista y animador. Vemos historia atlétrica. ¿Todo es para ir al terreno de choc? De momento es bien, lo veremos. ¿Mos podrías decir qué equipo nos visita hoy? ¿Qué? ¿Qué equipo nos visita hoy? El ciudadano de Muchosot. Es que estamos en el que decir a Burgasó Club de Fútbol o Ciudad de Burgasó. ¿Qué? Es que estamos en el que decir a Ciudad de Burgasó o Burgasó Club de Fútbol. Si te de Burgasó, creo que es. Muchas gracias. ¿Voy esperas marcar o donar buen paseo? Sí, dos. Espero que siga así y que las nuestras camas te vean y te puedan aplaudir. Muy bien. Muchas gracias. ¿Aquí vemos el churro? ¿Vosotros os traeis así? ¿Cómo pegueu la Xira hoy en el terreno de choc? Hoy tienes un partido fácil, ¿no? Teóricamente. El último. Y tú, ¿cómo ve usted hoy en el partido? ¿Cuántas de no me llenar? En sobras. Ahí está el tío Fragua. Ya lo he visto el tío Fragua. ¿Aquí no me llenar? No sé si no, no. Vale, esperemos que siga a Xira. Ahora me llenar a ver los chocos que van a Xira para acá abajo. Así vemos los chavales que están mirando también el partido. Es que hoy no pueden jugar por la lesión que tienen. Están también expectativas de llevar el partido. Espero que disfruten del partido. Así vemos. ¿Cómo se te lo guían el partido hoy? Veo, veo, veo. Ahora, el partido reserva. ¿Cuánto tiempo ves en esta lección? ¿Cómo va a ir ese braz? Veo. ¿Espera de recuperarte pronto? ¿O para cuánto han dicho que será el braz en el que hay un h? De un mes. ¿Cuánto tiempo ves en un mes este braz y Xira al aire? Espero que se te ha recuperado pronto y puedas intervenir en tus magníficos voladores, agarrantar balos para el aire, intervenir en los chavales para el aire. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Cuánto tiempo ves en el siguiente un cara este jugante en Juvenil? Yo, muy bien, yo voy a jugar a la megua. ¿Tú en qué posición jugues? Yo, en la izquierda. ¿Dones pases o marcas marcaciones de pases? Marcas marcaciones de pases. Espero que la gente que ha venido aquí disfrute de tus marcaciones de pases. Ya por allá, tú marquen bien. Conte otra vez, güey. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la velocidad frenaje es que se sirve perfectamente, corregura banda, corregura monte. Así es el mes Chorso, ahí me voy a ver si pueden hablar en este otro. ¿Vos podrías dar algún resultado de la cantera de ayer o de hoy? Sí, Benjamín ve porque eran 5 a 0. El Alevi ve porque 3 a 5. Es de mes no lo sé. Esperen que hoy no siguen fracasos y siguen victorias. Sí, Benjamín guanyan en 4 a 2. Y ya están dando. Y que os sape ya están dando. Muchas gracias. Ha sido una pipera preparando una bolsa de pipés. Julio y Vicente esperen que tengan una buena marcación de pases intergols. ¿Vamos a ver cómo es el partido de hoy? ¿Vice o Bonico? ¿El VEG fácil o cómo es el VEG? De momento es el VEG en soleado. Juanvi, ya estás recuperado, ya estás preparado, así va a marcar el gol. Tú les marques de 2 en 2. Hoy, ¿nos marcarás alguno o darás algún pase? Un hard-trick. Vale, muchas gracias. Aquí hay unos aficionados que van ya entrando para dentro. Ahora ve lo que pueda pasar hoy. Esperamos que disfruten de un buen partido. ¿Cuál es tu buena lección? Prueba. ¿Cuándo crees que ya podrás recuperar el terreno de choc? Al pasar fallas ya podré jugar. Espero que te recuperes pronto y esperamos que podamos olearle este buen gol. Claro, gracias. ¿Y qué les dices de aficionados que tan ansiosamente están esperando, Bore? Pues que tengan paciencia, que tengan paciencia y que ya arribará el momento. Vale, Juanito, esperen que pronto te recuperes. ¿Cómo es que no podés jugar? Yo porque tengo un desgarré muscular. Sí, ahí veo enterarse la pantorrilla, Bore. Sí, efectivamente, veo en el desgarré muscular, en la parte lateral del tobillo, entre el FEMUS y el oriental. Ahí, efectivamente. ¿Cómo te ofrezas? ¿Cómo fue? Vaya ante la discoteca. Me caigo un bar que chingache. O sea, esta vez pruebas en táctica de chute de balón. Esperen que te recuperes pronto y puedas incorporarte a la plantilla atlética. Están esperando que participen en marcha y adelante. Voy a verme al público y van a empacar los asientos. Y esperen que tengan una gran virtuosidad. Esperemos que la capacidad de los 52.000 espectadores, güey, siguen en plena noche. Enrique, el míster de l'Atlético Brasil Juvenil. Esperen que nos digan unas palabras y nos orienten del partido de hoy. Enrique, buenas tardes. En principio, lo que no hay son más lesionados. Porque si la polla el chúor se senta arropat y entonces es cuando el chúor dona de sí todo lo que puede donar. A ver, claro está. Vemos visita el último clasificado. ¿Puede ser eso? ¿Puede influir algo en el chúor en eixir más relajado o en eixir a tope? No, el chúor también deja para jugar a tope todos los partidos. Porque cada partido para nosotros es una final. Porque así nos vamos a consolidar lo antes posible. En el centro de la tabla no tendremos ningún problema a la hora del final de poder tener algún problema, a la hora de poder incluso bajar. Porque bajen cuatro equipos, claro. ¿No hay un partido aplastado que exactamente no sabemos la fecha que puede ser el partido del Villar? ¿Ya hemos podido la posible fecha? Sí, creo que será el día 28, que es divendres, a las cuatro de las Prá. Lo que pasa es que intentaremos ver si se puede cambiar de día, porque la mayoría de chúoros están de campaña, entonces sería un poco dificultoso poder ir a todos los efectivos. Bueno, esperemos que se realice así, y que hoy es que un partido bien brillante y que, sobre todo, brilla la deportividad. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál te dice? Sí, sí, que te va a hablar, en serio, para que sí, para lo que tú... ¿Cuál te dice? ¿En quién equipos tú eres del Benocio? ¡Edison ya! Véste a la marda. ¡Que te vaches a la marda! ¡También! ¿Vas a sentir lo que ha hecho el suyo? Pues mire, ahí está todo. Vé más y el más grande. ¿Vos a ver qué te dice? ¿Puedes decir lo que ha hecho el suyo? ¿Sí? ¡Yo! ¿Y a ver qué te dice lo que ha hecho el suyo? ¿Y a ver qué te dice lo que ha hecho el suyo? ¿Y a esta chiqueta? ¿Qué te dice lo que ha hecho el suyo? ¿Es un chiquet? ¡No me digas, eh! ¡Ah, bueno, de vosotros, vosotros. ¡Venga, bajate los pantalones, hombre! ¡Avanta! Bueno, ¿vos sabéis cómo esperéis que va a ir el partido? Así me mando que escribí en la animación. Una maravillosa escena. Vemos a su aturante Mr. Pepe, también contemplando la animación. Muchísimas gracias. Un pacadín para plenificar el traje de corbata y chaqueta para ir al terreno de choc. Y así la seguridad de Burgasol que también están así en frente al que se ejercen platicamente. Aquí vemos el Burgasol también preparándose para entrar dentro del terreno de choc y fijarse en su uniforme. Y así actuar el partido de Burgasol. Pues bien, están ya los dos equipos dentro y esperéis que lleguen a un partido buen deportivo. Respecto al público, la parte de los 52.000 espectadores que están haciendo. Esperen que tengan un buen partido. Muchas gracias. Vemos aquí el respetable público, que están así. Hacemos un dirección. Juan, ¿cómo ve el partido? El partido de hoy, teóricamente, somos superiores muy atos. Ahora, hay que jugar y hasta que no se acabe no se sabe. No hay que dejar de jugar de equipo que sea fácil hasta que no se acabe el partido. Esperen que disfruten de una bola de deportividad. ¿Qué te gusta de los chavales? No hay que dejar de jugar. ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te gustan? Haigido mañana en 4-3. ¿Contra aquí? Pues contra los hilos de Burgasol. Un equipo de Alevins. Espero que sigan guayando y puchar la cantera en un puesto más pacamont. Muestro gracias. Aficionados. parte de los 52.000 que esperemos que hoy se amplíen. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Eso es verdad. ¿Qué van a hacer los chavales? No sé lo que van a hacer, pero esperemos que por lo menos donen el callo y que demostren que tienen algo más de lo que están haciendo hasta ahora. Esperemos que siga así, muchas gracias. ¿Cómo van a ir a los chavales? Estos, que son los manteros todos. Esperemos que se recuperen pronto. Bien, la salida de Burgasoto, de la ciudad de Burgasoto. Acaba de hacer la salida de Burgasoto. La ciudad de Burgasoto está preparada también para salir al terreno de choc. Y las paredes de los chocos, que me gusta así apoyar al subfiche. Y así la espera de la Atlético de Burgasoto. Que preparan dientes a sus pupilos, que prepares para ir al terreno de choc. Y vemos la salida del Atlético de la Ciudad de la Ciudad de Burgasoto. Y vemos la salida de la Chira del Atlético de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Burgasoto. Esperen que tengan un buen rendimiento de choc y una buena deportividad Siguen atención a lo que pueda pasar Ahora, ayudad de Pepe, el Seu Telegat Hay más bueno lo que pasa para acá Voy a seguir al colegio, también hay chitla de choc Va a quitarle a los capitán para que se choquen la malla Aquí en camp y portería Voy a seguir al colegio Y a punto de comenzar todo así en el barrancaete Y a punto de comenzar todo así en el barrancaete Error al baló, y así en el camp de barrancaete Instrucción de Enrique Revertox de baló del perrosil Rechazo del segurado de Borgesot Contraataque Falta A la par de la derecha del Seu Televisor Cantoner está el ronche y la fecha de hoy Falta que se trao Empalme horizontal y Juanvi, Juanvi buscando la orientalización Se chuta y de nuevo ahí está que tenía de estar El capitán del Atlántico Club El capitán del Atlántico Club de Nuevo Cil Mr. Chen Ahí vemos No cabezas Capella Horizontalmente La entrada va a pasar A Eduardo Mientrasán Jacinto la remata Y la reté Victoria no Mientrasán Ahí está Y en vivo y en directo Así está Y recorren A la matichora En Alboraya Acaba de comenzar el partido de la general preferente Entre el Atlántico y el Brunosil Y el Alboraya Correspondente a la Liga preferente Conectarem simultáneamente allí en Alboraya Mientrasán Victor, Héctor y Eduardo Contraatac Del Seguridad de Burgasol Rechaz de la defensa eléctrica Y valor en vivo Primer chuta a porta Del suor número 6 Del Seguridad de Burgasol Tony Tony Antoine La remata Ahí estaba Manolo Intentan de cap Buscangla Para Julio Julio Julito Julio Y ha rechazado Roberto 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 Robitín Ahí está De nuevo Y la pasa Manolo Manolo A Capella Capella Tira para el bollit de dins Y el valor es salpicado Y el chit fora del terreno Total Trajura de porta Para el Seguridad de Burgasol Tony Capella José Manolo Juanvi Tomás Roberto Joan Julio Vicente Y planes Formen la nación Del Atlético Lucil Juvenil Posible reserva Cervera Tony Soliano Y Rora Tres minutos Y así En vivo Y en direct En patasero En el marcador Atención Vamos a conectar La primera conexión En la borralla Para ver Como está El brasil Aquí Ahora vamos a ver Per Hilo Alambric Per teléfono Móvil Atención Si No ni a Sonid Pero si que motiven Que seguís el empat Acero Empat Acero En la regional preferente Entre la borralla Y el Atlético Crucial De preferencia Mentre tanto Si el alcance Del Barranquete También seguís el empat Acero Entre el Atlético Crucial Juvenil Y el Seguridad de Burgasol Juvenil Manolo Manolo Y la pasa A ver A ver Para Toni Toni Antoine El guardaporta De hoy Del Atlético Verbozil Manolo Manolo Intentaba Pasarla A José Y el público Ahí está El respetable Públic Esperando La animación Camiseta Color Calabaza Y pantalón Blanco Joan Ahí está Joan Joan Agarra el balón Joan Sarcatecha 1 Joan Va por la banda De mar Casi por la banda Intentarla Pasarla A Vicente Y es pegat el balón En uno de los cantos Casi ni en el terreno de choc Y reboteat Y así fuera del terreno de choc Mentestante Enricadante Instrucciones A Saúl Popiloso Díganos Que el balón Tenía que ser Més ahorita Més distorsionado Para que podría ser Més rematado Per algún delantero Que siguiera En aquella banda Composicional Mentestante Y esta Se va a traure Esta falta El dorsal Número 12 Del ciudad De Borgesot Se vota Y valor Que Tomás Dizaixir Para que el seu guardaporta Tony Lain Garre Betestan Ahí está Como este O se ve Me parei Mol correcte Ahí está La cohesión Se trau La guardería De Porta Se trau Se aupa Y Manolo Manolo Intentaba Fuerra la pared Entre Juan Y Vicente No le hechiz La pared Y Ha reboteat En un bloc Que se la importa El ciudad De Borgesot Falta Minus 6 De este primer temps En este 9 de marzo De minus 6 No le hechiz Haban conexiones simultáneas En el camp De la boraya Atención Moskilden Desde el camp De la boraya Tenía Una falta A por el área A favor de la boraya Ahora Quiero chutarla Quiero chutarla La chuta A José Y Ay Justamente A 4 Pan Del poste Ocasión Ocasión Vicente Vicente Intentaba Pasarla Juan Y es Rechazada Pero un churro Del seguridad De Borgesot Ahí está José José La revolotea En la cama Del sal Número 3 De la seguridad De Borgesot Y es Tragura De banda Que va Traure Tomás 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 Traure Tragura De banda Y la pasa Juan Juan Verbu Portería Y La vea Pero la vea A una banda O no estaba Total Que había mirado Sin donarse Conte Que la portería En ese momento Se había corregut De banda Y el fallido Valor Es para el guardaporta Del seguridad De Borgesot Traguen Esa Tragura De porta Y siguiente Plantangla Ahí veuen Con la planta La remacha Porque el valor No vol Anarse Y ahí está Ten carreta Y preparad Pa chutar Chuta Y ahora Paquil Será Rechaz De Roberto Falta Y se había chit Sí Sí Jombi Zabía Hichit Basta El dorsal Número 12 Setrao Corregente Directamente Fuera Valor Para el guardaporta Tony Antoine Tony Señores Y señores 52.000 Espectadores Así Se creen Que habrán Alrededor De 30.000 Dones Y si alguna Volta al servicio No potanar Will Es conserjes No Aguarte El servicio De homens y dones Es tradicional Que con Chúa La cantera No se preocupen De abrirle servicios Mentre están Ya saben El que tenga ganes Que se o facha Damund Mentre están Así L'eléctrico Promocil Empalmán Y se való Per Capella Capella Frente al tracso Ahora se inicia El trekking Chuta Pacarins Y será Való Que rebotea En la valla Lateral De fora Del estarí Total Tragura Deporta Para el seguridad De Borgesot Enrique Donarles Instrucción Salceus Popiloso El quiromasajista Blay Y Pepe El achulán Technique Cetrau Y ahí está José Jorge Jorge Tragura De banda Cetrau Correguente Tomás Tomás La remata La agarra Ahí la té Y creem Que sí Efectivamente El valor Había eixit Fora Del terreno De choc Ahí ven Los aficionados Que han venido Así A ver el partido Da un minuto Del terreno De choc Empate a cero Así En el barranquete Atlético Brasil Juvenil Seguridad de Borgesot Juvenil Vente Vente Nos comuniquen Pedilo Alambric Que la boralla Está a punto De inaugurar El marcador Allí En el seu Terreno De choc Barullo Dentro Del área Y el árbitro Apitado Al final Falta El porter Vente Santa Si Veo Lo que está Pasando En el Camp Del barranquete Lo que está Pasando En el Camp De la Boralla De moment No se Veo Por si Que Estamos En Tinto Hablan El Nostre Telefono Móvil Que Tenemos Nostres Cosas Mostan Diguent Les Consecuencias En este Moment Rayon Acaba De chutar Un Balón Que Se Acaba De Estrear En el Poster Mientras Estante Así El Atlético No Sil Empatante El Partido A Zero Azor Así Es El Hora 12 Minutes Juan B Y Ahí Está Am Portante El Valor Frente El Trix Frente El Tax Frente El Urín Y La Pasa Manolo Manolo Para Jorge Falta Ahí Está Juan B Ahora Si Las Paredes Chubira Si La Agarra No La Agarra Que Si Que No Que No Que Traura De Banda Carreta Pren Carreta Chuta Valor Y Le Pega Últimamente En El Tobillo Del Chubrante Total Traura De Banda Que Va Taure José Trau Correguent Y No Ni Haba Ningú El Valor Se Haba De La Portería Ningú Estaba Ahí Para Poder Rematar Hice Chubut Julio Julio Y La Pasa Y La Pasa A Roberto Roberto Conforme Le Venía La Dispará La Dispará Y El Tid A Segut Fue Total Valor Para La Porta Del Segurad De Borja Segurad Sin Mesmares Casistán Y Estes Dores Que Opinen Combo Buena Partita En V Y En Direct Ahí Están Valor Amundo Se Chuta Y Ahí Está Juan V La Garra La Garra Intentaba Anarsen Pero Volotea Un Chubor Del Segurad Borja Sot Tragura Levanta Z Corre En Manolo Manolo Ahí Está La Garra Intenta Fuer El Túnel Y Fal El Túnel Y Fal Traction Y Falta Enrique Durante Instrucciones Se Trau Se Aterra Se Temoriza Y Manolo Ahí Está Manolo Manolo Manolin Manolo Chuta Y Pla F Han Viz El Valor Como si Fuera Una Avioneta Se Estrellat Allá Estaron Charles Al Costad Del Estadi Del Barranquet Total Chut Falli Tragura Deporta Al Segurad De Burkazot Se Va Traure Esta Tragura Deporta Se Orientiza Se Atrau Y Si Creen Que Si No 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 Ha sido Fallit Eh Me Interessant Ha sido Lo que está Pasant Tragura Tragura A este césped maravilloso, esta bandura de césped, Cabo Lechúor, Dinosidad Salsen, Correguén, Y al quitarle un poco más, Lironen la ulla milagrosa, Pa' que puga recuperarse. Así es, hasta el padre, Esperan que huí, Cabo la grata de vitosidad del partido. Mente santa, ahí está. Intentan fuen la pared, La pared no es lluvida, Vicente, Vicente, Intenta fuen el trácter, No dice el trácter, A ver si dice el trexin. Ahora, ¿qué pasa por ahí? Falta, falta de Tomás Ausebio. Hacen la reserva atletica, Y también puchan se descalces dentro del vestuario. Ya se han puchan descalces, Y ahora, ¿qué es el trácter de choc? Se trauco regent esta falta, Y sin ser consecuentes, Para el guardaporta, Toni. Setz de minuix del trexoc, Vuelen hallar el marcador, Empat, Azaro. Se trauco regent, La tragura, Deporta. Deporta a banda, Y tira el que le toca. Rechaz de Jambi, Y casi, casi, La eixit, La empioleta, Volagora. Mientras tanto, Ahí está. El venusil, Contraatacant. El ciudad de Burgosot, Rechazat. Atac, Contraatac, Contraatac de indios y vaqueros. Ahí está, De nou, La pared va a girar. Capella, Capella, Intentaba, Anársel. Tomás, Tomás, Tomásín, Agarra el balón, Y la trauco de tragura, De banda. Y la trauco, A José. Es un cabezal, Pero un choc, Del ciudad de Burgosot, Dorsal, Númerosat, Y de nou, Trauco de banda. Trauco de banda, Que se trauco de nou, De Tomás. Se envía pa Capella. Capella, Intenta fer la pared, Intenta fer la pared, En Tomás, Y ahí está. La pared no pudo ser lluida, Perque la arena no estaba ben carbellada, Niaba una pedreta, Y el bloc no pudo ficarse. Se tira la llanza, Y de nou, Vicente, Pa, Roberto, Roberto, Intenta la pasada a Raúl, Raúl a Julio, Ahí está Julio, A ver qué pasa ahí, Trauco de banda, Mis aficionados que están así, En el camp del Barranquet, Esperan que tengan una grata vistosidad. De decir, Un gran saludo, A canal horizontal, Cable horizontal, Y a todos de la comunidad de la comarca del Serrano, Un gran saludo, Bienvenidos a la nueva incorporación de la televisión digital. Se trau, Se abarca, Y a los televidentes de Viro, De Viro, De Viro, De Viro, De Viro Levante, Vamos a hacer el partido, Atención, Atención, Tenemos noticias en la borralla, Ahora, Conexión, ¿Vale? Corrección al borralla. Sí, Sí, Creem, No, Sí, Y, Efectivamente, El alborralla se adelanta en el marcador, Minuto de 9 del primer temps, Alborralla 1, Benavacil 0, Nos confirmen ya la noticia El Alboraya se levanta en el marcador No, no, la anula, la anula de l'arbit Barullo en Alboraya Después de la anulación del gol A ver qué pasa por allí Anulación del gol en Alboraya Conectaremos después Veremos lo que pasa Mientras tanto así envío y en directo El partido es Empat a 0 Entre el artículo juvenil y el segurado de Borgesot juvenil Ven Enrique Durante instrucciones A sus pupilos Se gira, nos mira Y nos da, también mire Todos se miren Y el valor de momento A mí no me peguen más patas Ven, voy fuera del terreno de choc Y valor, aún Pero mientras tanto se empeña Un guatre que agarra y le pega Patal, valor Ahí está de nuevo Rechaz Teo Roberto Roberto Vámonos, Manolo Manolo, ya pasa Juanvi Juanvi intenta fuera de la pared En capella Es lluvida y agarra a Juanvi Torna la tierra de nuevo Ahí está Juanvi Rechaz Echa uno Salta de la trece La corne Corne, corne, corne Quien es el primer corne Del partido Ahí vemos el tren Vamos a ver si se trae Vamos por tawí Al un gol Del Atlético Velocil Juvenil Vicente Va a traer este corne Ven, carreta Vicente Y ahí está El valor De nuevo a corne Ahí está Ahí está Un artesficionado Que va a poner el partido Y este chaval Que ve Esperen que disfrute Del partido Vente Sant Ahí está Capilla Que va a traure El segon corne Para el Atlético Velocil Ahí está Preparat Agarra Carrera Y el trau Se trau Y corne de nuevo Tercer corne Consecutivo Maravillosa intervención Del guardaporta Del segurado De Burgos Alzanse Estirant Isa Palma De las manos Y a la mateixa Punteta de la Dich Enviant el valor A corne Vicente Que de nuevo Va a traure El corne Trauen Curto Pao Juanvi Irá Torna Revoloté En el cap D'un xor Y el valor Se haría Para el saides Y este chaval Que vol Torná Tame Chubar Való Amunt Y való Tragura Deportar El public Que dio Se trau Corregente Y de nuevo El valor Ahí está Un buen Un remuner De audio En el cap Es lo mejor Pa' que Les embachen Le dolor Ya sabe Tires audio En el cap Y volá Lo que sent En el moño Frescor Hay de sent Mensante Rechaz De Roberto Vicente 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 La agarra Vicente Intenta Pasarla Manolo Manolo La recibe La empalma La agarra La fa la piruleta Y la alza La agarra Y es Y el suor Que tenia Davant D'ell Agarra El valor Y le pega Patá Y ha Puchat El valor Dalt De l'arbre Encanta El valor Dalt De l'arbre Y volen Si baixa No ha Baixat Y ha Replazat El valor Per un A3 Ahí está Se cambia El valor Pues el valor Está Dalt De l'arbre Y no Vol Baixar No saben Ya saben Exactamente Lo que el valor Está Dient Que el valor Está cansado De tantes Patá Esperen Que pronto Baixe Y se reduye El choc Vente Santa Si está El valor Chubando El partido Chubando En un Atrevalo Se trau Corren Vicente Raúl Tomás Tomás Ahí está Intenta Pasar A Raúl Demarcación Ahí está Chut Para Juan B Pase De Jorge De José Para Juan B Raúl Y Julio Julio Para la banda Intenta Ganarlo La garra La garra Primer Capella Capella Y la plaza Raúl Raúl A Julio Julio A Capella La garra Y valor Traúl 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 De banda En Alboraya En Alboraya De la garra 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 Enrique Dillent Taronche Parat Dono instrucciones a sus pupilos Mente están tocha, a ver ahora Y el público, ¿qué hemos dicho el público? ¿Qué? ¿Cómo estás? Se revela el choc y valor en vivo y en directo Se recupera el porter y el valor asista Tragura de banda, tragura de banda Para el segurado de Burgosot Y sí, creemos que la confirmación es exacta El Benocil va a ganar 0-1 en el Camp de la Alboraya Ahora vamos a ver si nos arriben imágenes No pude recibir más gente Pero sí el sonido Esperemos que a lo llar del partido Digamos quién ha sido el marcador Que ha inaugurado el marcador Aquí en el Camp de la Alboraya En la regional preferente Alboraya 0, a Eléctricorosil 1 Así en el Camp del Barranquet Llega Chuponil 2 Según reaccionado Aléctricorosil 0 Seguridad de Burgosot 0 Setrao y Setrao De entrenador a entrenador Y el gol así en el Camp de la Alboraya Y el gol así en Cano Morbeth Ahí está Pared lluvia del segurado de Burgasot Y trajura de puerta Cuando el esférico abanero el efecto óptico parecía que el segurado de Burgasot Se levantaba, el balón se desclinaba Se desclinaba para echarse fuera del terreno de choc El guardaporta, Toni, ahí está La planta Enrique donando instrucciones a Juan Ví Le dice, a Xina, por la otra banda, haz eso, haz lo otro Garres el balón, te la recateces a uno, te la recateces a otro Te fiques a la banda del porter, le dice al porter Aparta que chutes, y chutes y marques el primer Instrucciones clares que hemos sentido así a través del nuestro micrófono inalámbrico Mientras tanto, trajura de falta Se trajo y rechaz de capa De Raúl Y ahí se queda la gente en el puñ de la I en la boca Ven 30 minutos así en el camp del barranquete Empata, Tazaro Y falta dos por uno Uno para dos Acoso Sin se baló Roberto Roberto, la planta Varem sin se regarla la chuta Y efectivamente Larisa, Manolo Manolo, Manorín, Manolo La remata Ahora, ¿qué pasa por ahí? Ahora, ¿qué pasa por allá? Valor para Capella Capella La remata para dins Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No está No está Porque no hay ningún rematador adecuado El valor se ha escapado El gol se ha esfumado El valor se ha desfumado fuera del terreno de choc Trajura de porta para el guardaporta del ciudad de Burgasot Meschén en Transpacasí Par de los 52.000 espectadores Que fui a estar así Y donen la bienvengura A Cable Horizontal Y a TLSC De la Comunidad de los Serranos Ya van el El video personal 2001 del Camp del Turia Cambio, Cambio El valor útil Ni a un chaval Frente ejercicio De precalentamente Contra-atac Del ciudad de Burgasot Chuta a porta Y ya dice un momento Pasaba una horoneta por allí Y el valor Aisit Ven despejar Después de revolotear En dicha horoneta Total Tragura de porta Para el guardaporta Toni Guardaporta Toni Que la planta Y sin cerrarla Porque el terreno Yo que salgo Se me omite La consorciona La consorciona La tira Del cap De Blanes Blanes La agarra Será revolotear En julio Totalagura de banda De banda Se traura La tira La tira De banda Y falta 2 En guan Total Bordir 2 Para uno ¿Verdad? 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 2 2 Preparas Julio Y Capella Preparas Para la posible Barrera Revolotea En julio Revolotea En Capella Y el valor Es Ahí va Bueno No se pita A ver Se prepara Un cambio Para el Electric Club Breguisir Cambio Cambio Que indica Mister Enrique Mister Enrique Donant Instrucciones Ahora Aquí cambia A José Minus 34 De primera Part Cambio Cambio Horizontal Dorsal Número 13 José Se retira Y entra Dorsal Número 15 Soriano Soriano Sorianín Entra Así En el Terreno Choco Juan 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 Busca A Capella La garra Y Quimes La garra El Garraor Que agarre Total El guardaporta Del Segurante Este burgasot Es el Quizá Fete El Amo Y Señor Del Esféric Ovalat Mientras Mientras Vemos ahí Pelesaides Efectivamente Pelesaides Vemos El Esféric Que No 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 Señor La noventa Es que El Esféric No Esféric Tengo Un Canto Adicional Tengo Un Bulto Esperen Que se Vayan Conte Pueden Cambiar El Valor El Esféric No Esféric Pero De hecho Con Bota No Vales Pau De Schwarz Del Banusil Cambia De Posición De Santa Y Está El Esféric No Sabiendo La Conte Pero Si El Esféric No Es Completamente Rero T Unes Márquez Negres Y Blanques Total Falta Falta Indirecta ¿Usted Sablo Que Es Una Falta Indirecta Una Falta Indirecta Es Una Falta Adicional Que Se Chutar Entre Sino No Es Falta Indirecta Si El Valor Directamente Anada Del Sat A Porter No Sería Gol Se Faría Falta Chutar A Tradicional De Peo O Demans O De Cap Barullo En El Área Barullo Torrencial Y Aborek Despeja El Aula De La Piscina Despejant El Perill De Esa Piscina Mientras Santa Ahí Veo Un Chul No Ven Si Hasta Cent Tarra Tomás Tomás Estantes En Tarra O Si Tiene El Balor Fuora Y Efectivamente El Balor Mira Con Cao Plof 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 Ahí Está Bafen Escalinata Árbol Oteal Is Blay El Quiro Masajista De Chuni Literal Labia Milagrosa Y En Ciudad Se Recuperará En En Rique Mira Veo Posición De Dos Pupilos Y Dio Cada Uno Al Puesto Y El Public Que Opina El Public Y Se trae Correguen, baló, vio y en directo, para la Juventus de Manosil, a Peus de Capella, y tercerín, para el recién incorporado, Soriano, Soriano, veo a Jambi, el veo, no el veo, y veo a Capella, Manzament, el Baloba, el cual aporta, del Ciudad de Burgosot, Enrique Hidro, su castillero, donante instrucciones a sus púpilos, Traugura, de Banda, Batraure, Vicente, Vicentín, Se trae Correguen, y ahí está, Soriano, y Vicente, Vicente, Traugente, Se trae Correguen, de Banda, la trao, y la pasa de nuevo, a Juan V, es revolotear el cabello del Chuor, y de nuevo, ahí está, Meta aficionados, que vienen hacia el terreno de Choc, Julio, Julio Curranín, intenta acosar, para que el Félix no siga a Correguen, el conseguís, y desvía de Correguen, trae una de Banda, favorablemente para ella, y la pasa a un contrario, a su es bis, y no bis, Julio se había equivocado de uniforme, directamente, y la pasada a un contrario, menú 38, así empat, a salón, y si tienen sed, esta chica les donará aullar, volen más aullar, pues demanen aullar, que así están las aullades, se trae Correguen, falta, alzamiento de patas, más de lo indebido, Menú 39, en este 9 de marzo de 1996, 97. Camí de l'hora perpendicular, el valor va de mans a mans, de peus en peus, En Carlos Andanaconte, que el Félix no es irreró, hay talgo cuadriláteo, pero eso en vosotros, a la hora de botar el valor, le tienen por de pegarlo, efectivamente, el cuadriláteo de cuatro cantos, se enforiza ahora, y se niz fuera del terreno, trae una de Banda, se trae Correguen, para Juanvi, Juanvi le pega en el pit, y es eixit el valor, para el dorsal número 3, segurad de Burgasot, de nuevo, ahí está, total, ahí vemos, el valor, cuadriláteo, que es ceniz, y entra, de fuera de Banda, a 1, a fuera de Banda, a 3, atención, conexión, conexión a la bolalla, conexión, no, han tallado conexión, ahora el contrataque así, y se guarda la puerta del seguro de Burgasot, empleando el valor, al segundo bolso, se cambia el valor, y efectivamente, el valor que va a ir, ya es el reloj, efectivamente, ya eixit el valor de lo, ahora sin este valor de lo, se chura algo mejor, y recordemos, son cosas que pasen, desde el 52.000 al espector, 25.000, nián que son dones, y si vuelven a dar servicio, así, les conserjes no anabar la puerta de servicio, es tradicional, que con chú en la cantera atlética, siguen en a tres puestos, menos así, en el camp de fútbol, que falleces, dones, si tienen ganes, total, a bañar, el asiento, mientras tanto, se va a traure, la falta, del atleti club, no, total, traura de porta, si, estaba claro, traura de porta, para el guardaporta, Toni, y ahora vamos a ir, está preparando tres cambios, si, si, eh, ven ahí a Pepe, fernando el ejercicio, el ejercicio, después calentamente, brazos cruzados, mirad, mirad, alza, mientras tanto, ven allí a dos meses, eh, a Rola y a Toni, mientras tanto, ahí está el valor, se trae un corregente, la rechaza Vicente, intenta fer la pared del, en Soriano, no le hice, y el salvo, lo para Roberto, Roberto, de capa, para Raúl, se trae un Vicente, está un corregente, 42-3, para la misma parte, y así, no ve lo que tenía de Vindré, falta, falta, a favor, Atlética, Julio, Julio, remata, fuera de choc, banderí en al, fuera de choc, ahí está, Julio, Vicente, ahí está Julio, Julio la agarra, Julio la remata, Julio la pasa, Julio tira para Camón, y la pasa Manolo, Manolo intenta recibirla, es encauchat, por un choc, del seguro de Burgasota, y valor, rechazat para Vicente, Vicente, fuera de choc, efectivamente, fuera de choc, de Soriano y Juanví, banderí en al, Enrique Calibus, Toriano, está de fijar, y se le averiguó, uy, ahora, interesante, el valor, ahí está, encapizarte, pero, es Raúl, Raúl, a Tomás, Tomás, ahí está, ¿verdad? Juanví, fan la pared de Raúl, fan la pared de Soriano, la pared no es lluvia, se da valor, palo, guarda, porta, segurante, final, 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 de la primera parte, eh, final, de la primera parte, de la primera parte, eh, empate a cero, así en el camp del barranquete, eh, 20, están, a conectar en alboraya, ahora, conexión alboraya, avancen el resultado, de alboraya cero, pero así, uno, también está en el descanso, qué pasa, pero así, además, desconectar, un momento, ahí está, y, ¡Gracias! 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 A comenzar la segunda parte pero no se va a ir más en full-cita porque pone el gol el burgasot por mantener el resultado por también marcar el seu gol y ahora que marca primero entre los primeros vemos así un buen auxil esperanzador y dinamico no venía de un cambio por parte del eléctrico de losil aparte de efectuar per Soriano ya en el primer atemps y recorrem empat a cero así en el camp de Barranquet mientras tanto en el camp de la borralla también ha comenzado el partido el Banosílac ha estado a punto de marcar el seu segundo gol ahí está de nuevo valor para el guardaporta del segurado de burgasot se trago ahí y valor para Vicente Vicente a Roberto Roberto Lan Palma para aquí para Soriano ahí está ahí está cabezas de Tomás para el guardaporta Tony nos volvemos a hinchar el baló antes volvemos a chutar el baló volvemos a quinar los porterías hasta el chocolate mesas pés mientras está Julio 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 Verne y la intenta pasar y la agarra efectivamente Roberto Roberto para Soriano Soriano para Roberto y el baló que se parte en ambas de victorias dos minutos de esta segunda parte empate a 0 un partido sozo y aburrido menos mal que van cambiando el baló y si el baló cuadrado volvemos otra más diversión para la Joita de no pegarle al canto del baló mientras tanto así está el segurado de burgasot que va a marcar el segundo gol el árbitro de burgasot que también va a marcar y realmente si el segurado de burgasot es el último clasificado hoy no está donando creencias de eso mientras tanto el venosil queremos que están más confiados y es que no se puede confiar ni contra un V ni contra un Z total valor amunt valor llarg y la cantera crió Enrique dona instrucciones se trau corregent y ahí está ahí está choc de caps choc de caps menos mal que no pasa res capella capella busca capella fa el trick si no puedo fuera del track zone y será primer corner de esta segunda parte avante el minuto cuatro corner se trau el corner y más el valor va a la puerta del segurado de burgasot vicente dispara juan vino se la agarrará la agarra la agarra la agarra juan la agarra chut directamente un valor cada hora velocidad de 11 km per hora es aparat per guanaporta segurad de burgasot ahí está vicente el capitán del artista venosil en el día de hoy por tanto el valor y la pasa capella capella algo temeroso avisco la pata de un chorro del segurado burgasot al sábado mes del temps del del hábit normalmente total traura se choca dos balones ahora efectivamente se choca dos balones no este no este cuadrado pues este alemavore que pasa de por ahí fuera de choca efectivamente tres chuors completamente juanvil soriano y capella tres chuors que estaban a un metro y un 60 metros medio normal fuera de choca enrique diguen pero como es posible que no ponga marcar un gol combineuse que mireu cuando la bandera ahí está al sábado y cuando está cachat ahí está de nuevo soriano para capella capella la garra y ahora no masa cruza 52 mil espectadores así en la boca cacha para Comunicación en Alboraya Gol, 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 señores El Velocil de preferente acaba de marcar el segundo gol Allí en Alboraya 0 a 2 guayá el Velocil en Alboraya Que en ese momento Reluiza ya el choc Esperemos que así también se pueda marcar algún gol Mientras tanto se trae de banda Se trae de banda Para Tomás Y la pasa a Soriano El Anos, no me decís de esta segunda parte El Velocil acaba de marcar allá en Alboraya El Zeus, segundo gol Ahora vamos a ver si tenemos imágenes Per satélite, emisión per satélite No, no hay imágenes, no hay imágenes Ahora ya sé, ¿qué pasa? Ahora ya sé, ¿qué pasa? La imagen per satélite de Alboraya No puede ser Menos mal que tenemos el Zornini y Nalambric Julio, Julio Y le surten en la cartera La remata de Nou, Tomás Fora de Choc Cuatro Chor Julio Soriano Y Manolo Y Juan B Les cuatro componentes Y Enrique Dicen, ¿pero qué nos pasa? Va, che mireu Che chuteu Enrique Donante instrucciones Ventestante El Velocil es revoloteado en Choliol Es rematado Ahora es para Vicente Y la pasa al guardaporta Tony El guardaporta Tony L'autor dispara Soriano La encabeza Y ahora Después del trick sin el saxón Nos da la originalización La originalización del gol Ahora chuta y chuta Falta, falta, falta Falta ¿Qué opinas? ¿Cómo va el partido? ¿Se me echa mucho el diafragma O no se me echa mucho? ¿Qué pasa por aquí? Mientras tanto más Para la banda Eso sí que se me echan mucho El valor se me echa más de lo normal Total Tragura De porta Para la puerta Seguridad de bloqueo Y cambio Tony Tony Va a hacer El segundo cambio Así en el camp del Barranque Enrique Dóna las instrucciones Digo Hay aquí a banda Mientras vas por aquí a banda Vas por la otra Mientras vas por la otra Vas por la otra Y mientras veus la otra Que va por la otra Tu seguirás por la otra Y cuando veus que la otra Ya no está en la otra banda Tu a la otra Total Que se han quedado enterados Envío Envío Y en directo El valor Para el salpilcaero De las manos de Tony Tony Con si le cremaba el valor La envía para Choliol Choliol Para Manolo Y total Se la emporta Se la emporta Tomás Tomás Para Manolo Manolo Aplausos De la emporta De la emporta Atención Moscú En la aboralla Sí Sí Efectivamente Gol En la aboralla Efectivamente El aboralla A corta distancia Al aboralla 1 Venó Así el 2 El aboralla A corta distancia Ahora Vamos a seguir Esta conexión Ahora Es que pasa Espera Sí Ahora En nuestro Telefón Móvil Nos acaban De comunicar Que la aboralla Acaba de cortar Distancias Allá Ahora Están Chubando Recorden Que el primer minuto La aboralla La anulata un gol Y el venusil Francamente Después Ha marcado El supermer Y en la Gira de la segunda parte Ha marcado El segundo Y ahora Ya corta distancia Ahora Que pasa Espera Ahí Mentre Sancas En el campo Del barranquete Seguís En el Unilácteo Y A conto Colácteo Empat A zero Entre El eléctrico Menosil Juvenil Y el ciudad De Burgosot Juvenil Julio Pertarra Se alza I diu Ahí Ya no pasa Res Vicente Dorsal número 10 Brazalet Al braz Va a traure Esta falta Si chutásse Ahí Y el valor Entraría Dins de la portería Sería Gol Pero Es reploteado Entre Un chulo El señor Bruxot Y el señor Colegiado Total Tragura De billar Mal Acondicionado Mentre Ahí está Enrique Digo Un chulo Un chulo Así No Che Pince Lo Che Pince Lo Que Feu Che Mireu Che Combineu Se De cap Roberto Tony Vicente Vicente Acabella Y el Trix No put Acoplat Después del Traction Roberto Roberto Acapella Acapella A Blanes Blanes Y el valor Es El valor Es El valor Es Para que Si Ploso Z Corregén De Roberto Acapella Soriano Será Tragura De banda Y jaleo Jaleo Así Nos pasa Reyes Jaleo 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 Ahora Que Pasa No La Pared No Se Venguida Sempre Queda Algo Per Lluir Cámbito 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 Bantzal Dorsal Número 7 Luambi Vicente Falta Cámbito Cámbito Seguí Cámbito colegiante, Julio no estaba fuera de choc ahí está, pelabanda va el valor, y pelabanda van les faltes total, falta indirecta Vicente Vicentín, Vicentón va a trabre esta falta falta indirecta minuto setze de esta primera par setrao con regent y de nuevo ahí está Enrique díganlo y caos de feras ahora es feras yo y ellos consiguen una mosca en la orella les picase total valor ahí está ahí está ahí han visto lo que ha tres no han visto ahí está mirando cosas que pasan miren miren menos mal menos mal que el peix hay shit de la piscina menos mal que la granota ha pegat un bot y hay shit del seu charco valor para el veros trau capella capella raúl raúl la trau para roberto roberto para juanbí ahí está juanbí vale cambia cambia per pal del atleti club verosil cervera dorsal número 12 está así a marín les componen cheletti canciú tony capella jose manolo juanbí tomás roberto joan julio vicente blanes cervera tony soleno rora tocho entrenar per enrique se retira julio dorsal número 9 entra dorsal número 12 cervera minut danau del segon temps empat a 0 así en el camp del barranquet posible pedalti chua pala moviola enrique enrique Y el público, ¿qué opina el público? Se recupera, efectivamente, se recupera, gracias a la olla milagrosa, que le atira Vicente Blay, se recupera este chavalón. Soriano, Soriano, se recupera completamente, gracias al masaje de las manos de Vicente Blay y la olla milagrosa, es más aficionados que entran para que sí. Mentezanta y está en vivo y en directo, tragura de porta. Juanvi, Cervera, intervención de Cervera. Y la blanquinositad está así, ¿eh? Recorren, el aléctrico, vispantalo blanco, camiseta, blava, clara. Mentezanta, el ciudadano, vispantalo blanco, camiseta, carabaza, pantalo blanco. Una pifiada, que acaba de ser, Soriano, falta, falta, no, sí, la chave miran, sabien que la va a pasar. Y el public, ¿qué me digo el public? Se trauco, rega en la falta. Y un terremoto, un terremoto. Señor, un terremoto, estaba oblicuante a la posición de la cámara, interferente en el trípode. La consecuencia es terricional. Ahora, no pasaré vivo en directo. La pared no es lluvida. Ahí tenemos un nuevo valor, Joan se envió. Falta, la tarjeta le digo a la otra. Se trauco, rega en perpendicularmente el valor. Ahí el colega dijo que ahí no pasa nada. Enrique, donen instrucciones. Dicen, allí, allá, para que sí, para que allá, más para que sí, más para que allá. Y el valor para el segurado de Borgesot. Juan Vicente, intentan frente del túnel. No le hizo, pero hizo el pontín. Falta. Falta que han fet a Juan Vic. Menú 23 del 9 de febrero de marzo de 1993. Tres años para acabarse el ciclo. Esperen que en el próximo ciclo estos jugos estiguen ahí en... Deferen la Copa de Europa. Esperen que estos jugos golechen, aban golechades múltiples al Barcelona y al Madrid. Moçalaria, Ize, maravilloso, 11 a 0. Veracosil, 11. Real Madrid, 0. Y Barcelona, 1. Veracosil, 25. Son resultados del año 2015. Esperen que siguen en realidad. Mente sant. Ahí vemos el esférico. Amunt y avant. Juan Vicente, Juan Vicente, para la banda. Intenta agarrar los semnitos. Tragura de banda, tragura de banda, que traurá él mateixa. Torza, ¿no? Y la pasa el seu compañero Tomás. Del 5 al 6, al 15, le pasa. Total, ahí está. El valor, falta. Falta a 1 metro y 11 centímetros de la raya del área. Buena posición para Eduardo. En remat adicional a los tres palos. Esbalín, Quirachuta. Efectivamente, el cap ya. La remata. No ni entendimiento. Y ahí vemos. Las chicas han de pensar en el cap, no en el suyo. Y rematada, hagan el sentido del cap y el peo. Mente sant, de momento, hasta la pérdida de valor. Ahí está. El valor de Blanes intentaba pasarla a Soriano, pero no había entendimiento acústico y estaba el guardaporta del Seguridad de Borgesot más atento a la originalización de la consecuencia, lluvia y acontecimiento de la esfera. Total, valor para Juan V. Juan V. Hola, hola. Pablo Anés. No ni entendimiento. No miren, no alcen, no comprenen. Y total, Toni. Y la pasa a Tomás. Tomás intenta hacer el autotruco en Juan V. No le hice el autotruco y veremos si el UFO sí que es evolucionado. Mente santa y está en Roberto. Traura de falta. Vicente la dispara. Y entre el troc y el UFO, volveremos si, consecuenciamente, ve el gol al Etic. Ver, oír y observar es el dilema del IF-AS-UFO. Se trau corregue, de ahí está. Total, lo que te he de seguir. Valor para Capella, procedente del Atlético de Neusil, rematando el valor. Para poner sin algo, pero no, no, ni a ver. Estaba el GAT, el GAT, no chúa así. Y me están de nuevo, malo para Capella. Se la importa el Burguesot. Ahora, conexión en Alboraya, vale una otra vega. Uno, dos, tres. Conexión. Tres, tres, tres. Efectivamente. El Benocil acaba de marcar el tercero tanto en Alboraya. Mente santa así. Capella y... Juanvi y Cervera. Gol es a Vendigent. Gol en Alboraya. El Benocil acaba de marcar el U-A-3. Así, allá, en Alboraya. Mente santa así. En el Camp del Barranquet. Empat a 0. Ahora, en el marcador inicial. Ahí va encima Simeone. Que espera que se recupere pronto de esa lección acústica que tiene en el brazo. Ahí el veuen. Salta. Descarga eléctrica de Cervera a un churro del Segurante Burguesot. Ves lo que pasa. Todos esperan. Ahora, ¿qué pasa por ahí? Y recuerden. Parece que vean el partido en blanco y negro. Todos van de grisos. Y parece que vean el partido en color. El verosil. Vispantalo Blanc. Camiseta. Blava. Clara. Color. Celeste. Mente santa. El Segurante Burguesot. Vispantalo Blanc. Y camiseta. Carabaza. Y para los televisores que tienen en televisión. Auricolor. Podrán poner. El color que ustedes pueden fijar a la camiseta. Es el nuevo auricolor. Mente santa así. Empat asado en el Camp del Barranquet. Y resistimos y volvemos a salir. Así, en el Camp del Barranquet, en este Camp de Fútbol, los servicios para señores y señoras, no según Aguarch. Haciendo entre todos para la puerta de la travesa. La Consellería del Deportivo pasa inavertida de conchua la cantera aléctrica. Estarles en tarra y pilota en cala. Total, tarjeta para... ¿Para qué es? Para el Capitá. Vicente. No, no es para el Capitá. Será para Blane. Vicente o Blane. No sé exactamente. ¿Qué es? Exactamente. Para Vicente o Blane. Udl2. Total, tarjeta que se aporta al verbo decirlo. Y el público, ¿qué digo? Y ahí ve, ahí en la parte lateral, cuatro aficionados de auge. Se trau la falta, se trau valor en vivo y en directe. El valor se pasecha, se pasecha sin consecuencias, ahí están. Los espectadores contenten porque el valor se ha pasado sin pie ni pa. Total, valor para el guardaporta, Toni. Cambios, cambios por parte de la red de Cruz Benovozil. Rora, Rora entrasía el terreno de Choc y se retira Roberto. Roberto, pero Rora cambia el Atletic. Falta cambiar el porter, pero el porter es invisible. De momento, el porter no lo pueden cambiar porque si el porter es invisible sería una cosa muy interferencial para el Choc del Benovozil. Pero claro, si un Choc del Benovozil le pasa el valor al seu porter y que no lo veu, aquí le pasa. Si fuera el contrario, como aquella. Porque claro, chuten al porter, se monta para allí el porter y para el gol. Pero ahí sí, es al revés. De la cuenta que se creen que está en una banda y está en la mente santa. Está Rora, interveniente está Choc. Ahí está, Choc. Ahí está, Juanvi, la replega, la agarra. Se va para que mundo. Veo el Smart Cut. Ahora. Tarcheta Rocha será. Tarcheta Rocha para el porter. Efectivamente. Tarcheta Rocha para el porter del Ciudad de Burgosó. Para haber tocado el balón en las manos. Expulsión en Benovozil. Atención, expulsión en Benovozil. Expulsión del camp del Barranquet. Este chico es como en vida expulsión. Tarcheta Rocha al guardaporta del Ciudad de Burgosó. El público, ¿cómo avisa el tema? Valentín está bien contento porque el Betis le guiña 11 a 1 al Real Madrid. Y así está, de nuevo, lo que está pasando. Expulsión del porter. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora. Ahora, si le chocó de lo que se tiene un poco de idea. Todo lo que fuera inserido en Chucha Porta. Pues en el descontrolio de lo que puede pasar. Así puede vindre lo que Toch está esperando. Adelante. Vicente. Y la pasa a Rora. Y es rechazada para la barrera. Joan, Joan y Juan B. Primera intervención del guardaporta. Salta. Ahora, ¿qué pasa? Espera ahí. Enrique, durante instrucción. Díganos. Avant. Ahora ya saben lo que voy a hacer. Ahora sí voy a agarrar. Rora, Rora interveniente. Rora cosante. Y el valor se la porta. Toni. Rechaz. De Soriano. Y valor. Pago a la puerta. Antoine. Antoine, Toni y Antonín. La remata. Pavorepa. Juan B. Ata señora que porta aullar. Total. Valor envió. Se tira. Valor faltar. Ver y ver. Oír, callar y fútbol. Ventestán, seguís el empat a zaró. Enrique, díganos. Je, Pacamund. Ellos, fend el decente. Sementestán, treinta-sís. Nou minuix pa' que se acabe azo. Y... No veguem lo que to'chesteem esperan. La salsa del gol. Eres, chau. ¿Muy bien? ¿Cómo es que cuando el Brasil marca un gol, censuran los gols, porque justamente es muy fan el talle del partido por el bando? Pues a eso lo pueden decir al encarregado de fijarles intes en el canal. Resulta que les fica, se va a casa, se olvida de lo que pueda pasar, si no hay un estallit, un estallit. Si estalla, estalla. ¿Son preguntas que algún día me gustaría hacerles en directo y que puedan contestar? Porque una vez llegamos a dar una contestación, y es que cuando no llegaba pasta, pues se olvida a casa, no fue a esas cosas. Esperen que algún día nos diga claramente entre estos camaraderos, porque últimamente están tallando muchos gols de muchos partidos. Recordemos, en esa golechada del BNUXIL al Club de Fútbol de Burgasot del 6 a 1, y vosotros no pueden poner el quinto o el sexto gol. En la semana pasada, el gol del BNUXIL contra el BNUXIL tampoco pueden ser, y es que fallos no hay en todo el puesto. Son fallos que se pueden solucionar. Pero eso es que esos chavales, si no marquen gols, no han fallos. Eso es inveros y niña. Ahora, 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 ¿qué pasa por ahí? Mucho de valor por el aire, pero... Total, que molta fideuar y poca pastar. Ahí está, contratat del ciudad de Burgasot. Vicente, Vicente, despejante el embollit, el embollit que no va a ser despejado, ¿eh? Despeje al Etic. Será tarcheta. Aquí no, no hay res. Menos mal que el señor colegiado debe que se calmen las cosas, ¿eh? 38, ¿sabes para que se acabe? Eso si no pasa red, es un nefacto indigestivo. Valor que se trae, Vicente, ¿eh? Tomás, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa por ahí? Y no, no, no hay entendimiento de valor, señores. Les chutes chuten a la portería para chutar. No, no hay entendimiento. Más confianza han echido estos Atletics, ¿eh? Estos chavales que hoy se creen que se podrían minchar el mono. De momento no se están minchando ni un apuñolado para las carabases. Total, que están encajando, ¿eh? Un empate que ni ellos mateixa, él se lo creen. Pero claro, si no se chuta a la portería, si no se combinen chuares, no n'hi ha acutización de venceros, ¿eh? Enrique se enfadará, Enrique. Cambit, cambit. Ensegurad de Burgosot, va a entrar al dorsal número 15. Dorsal número 15, pero Roberto. Se retira Roberto, dorsal número 12. Minut 40, a 5 minutos de la finalización del partido. Rola, Rola. Y falta. Falta que han hecho a Soriano. Ademabone, si no, afiliación concreta y tipa. Vicente, Vicente, por encima nos donan la alegría del día de huir. Se chuta. Y... Banzamente el balóbal guardaporta. Y el segurad de Burgosot. Ver, observar, comprobar y desear. Es el dilema que así nos está siguiendo acústica. Planes. Planes. Fue un triccín. Ahora se leye el tráctor y no lees. Trae la cura de banda. Trae la cura de Juambi. Juambi a Tomás. Tomás a Juambi, eh. Trae la cura de nuevo de banda. 41-4 para el final del partido, eh. Así, les cosas temeroses. Vamos a ver qué pasa. Ahora... Ahora... Magnífica intervención de Joan. Joan de nuevo. Joan desviante al balón. Joan... Ahí estaba. Rola. De nuevo ahí, eh. Falta. Y es que estaba claro, eh. A China no hay ni a la deportividad, macho. ¿Qué leo vosotros, eh. Ahí vemos la maravillosidad de Weir. Se choquen las manos y ahí no pasa res, eh. Falta. 43-2 para que se acabe. Y, señores, eso es un partido de Folf al Flalco autodiscutivo. A... Amor, recibe el gol a Leti. Todos esperamos. Y directamente el balón fuera. y es que no ni ha siquiera entendimiento de res hoy han hecho todo, más cansado res, total, el aléctimo de los chubonil nos está hoy defraudando defraude alienígena total, que el seguridad de Burgasot eixirá a punto or de así Tony, el guardaporta, que dispara y es que todo el balón, hoy van al contrario el balón, si, el chubon tiene un hombre más no sabe acoplar las ventajas Joan, despeje, despeje de Joan a peus de Soriano ahora que pasa ahí y per un pam, el balón no ha volgut entrar per un pam, Enrique se fica alemán al cap per un pam, el balón no ha volgut acusticiar el verosil está pregando ya las oportunidades 44, nos falta un minuto para el final creemos que de un momento al otro se va a pitar el final el señor colegiado ya mira la hora nefasta empat del verosil así en el camp del barranquete falta, falta falta ahora lo que nos gusta el público esta parte contenta aquí la parte descontenta y esto son más descontenta encara se va a traure y 46 estamos en un minuto de descontenta señores y señores eso ninguno se esperaba hoy se esperaba una golecha de los chubones de Benocil y realmente así nos estamos llunyos fin al final del partit final del partit señores y señores eso se ha acabat se ha acabat como ha comenzat empat asado nefasto antropesó al etic cruz verosil juvenil en casa nefaste tropezó del partit hoy al verosil no se ha acabat acoplar hoy no hay ningún entendimiento de valor la gente se va cacho para casa a tres contentos a tres deliberantes hoy el aléctico no se ha acabat acoplar el lecho a ese es tradicional el public ahí está les maris de cunchoro esperen que les peguen la bronca a seus pupiloso y ese chavalín que me digo ¿cuál es bueno? ¿no se ha contado ¿cuál es bueno? no se ha contado bueno Rubén Rubén que te va a grabar ¿cuál es bueno? Rubén ¿y tú? ¿también jugaste a fútbol? ¿cuál es bueno? pues bien estén atención a lo que va a pasar ahora cada vez la entrevista todo espera la paliza a los jugadores que hoy no han sabido marcar ni un gol el respetable el respetable público atención conexión 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 seguísele seguísele 1 a 3 acá no tenemos la conexión señores no tenemos la conexión vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir para acá vamos a seguir y vamos a ver qué pasa espera ahí pues ve, uno, dos, probando descontrolando la grabación no hay conexión señores, no hay conexión al Camp de la Boraya el miércoles, miércoles, miércoles hola, hoy pues han visto unos juveniles de Baragosil que volían mincharse el terreno de choc pero no se han minchado ni siquiera la brosa de hacer el camp de fútbol de Baragosil han visto un ciudadano de Burgasot que ha vencido a chocar el partido han vencido estos chavales a ir al terreno de choc y apuntuar que es realmente lo que un equipo es lo que ha de hacer cuando hay un terreno de choc y se han dado cuenta que el ciudadano de Burgasot del primer minuto hasta el último han ido buscando el valor mientras el Baragosil, ¿qué ha hecho? pues ha sido muy confiado, cremando el partido y así, pues es, valor para camón, valor para que abajo de así, pues mira, la conexión ahora es casi atallada si hay un chavales, ¿qué pasa? esperemos que un otro día siga algo mejor y sobre todo lo que más nos ha agradado es decir cuando se ha acabado el partido todos los jugadores se han jugado a las manos y se han ido a casa eso es lo mejor del fútbol que el resultado no implica es la deportividad después del tercer juego vamos a desconectar ya, voy a decir, si hicimos alguna entrevista y recordemos, en la otra conexión que hicimos en las Boragos no sabemos exactamente la conversación que era entre el Baragosil de preferente esperen que tornemos a conectar y nos digan algún resultado hace un otro día, ¿eh? así Vicente para vosotros y ahora lo quieren salir y ahora lo van a elegir y ahora lo van a elegir y ya se van a quedar para casa met contenta vale, venga vale 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 No, 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 no. ¿Qué pasa, güey, que no puedo marcar, eh? No sé, yo no llueve, ¿eh? ¿Qué pasa, güey, que no puedo marcar, eh? ¿Cómo está la cuestión? ¿Mota confianza? ¿Agua de confianza o qué hacemos? ¿Se tiene que destruir? No, no sé. ¿Por qué hago así confiante o qué pasa? Estos son muy rollo. Si no llueveme de figura, eso es la vida poder guayar. ¿Esto es el deporte de homen? No, de espalas. Vamos así, ¿eh? Para asegurar por el caso, que se van más content. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Sí, Juanvi, ya. Sí, sí, sí. Ya me lo pegué. ¿Y el teu gol lo puedo vindre, eh? ¿Qué? Juanvi, ¿por qué voy al teu gol lo puedo vindre? Güey, es que no me gusta. Eh, güey ha notat que ha hecho una confianza que no se tenía que haber hecho, eh? Eh, como que se juegue contra el último, ni se confianza no es. Se le da bien en compte que hoy chuteu a la porta, siempre lo ven para chutar. Si se mueve a la portería. Ahora es hasta el fallo. Güey, ¿en qué no han colado el gol? Sí, sí, sí. Ahora, el domenche que ve, será una tres. Esperar que siga una tres. Vale, eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y ahir, con qué aregua? Sí, cero. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas cámaras? ¿Pero guanyaregua? Sí. ¿Contra qué jugaregua? ¿Marcar el segundo gol, donar el segundo pase del gol o como sea la cosa? Sí, eh? Bueno, esperemos que pronto marques gols y que la televisión que estamos mirando se anima de los últimos gols. Muchas gracias. Así es la escuela de fútbol de Nuevo Sil, eh? ¿Cuántas cámaras? Ah, ah, ah. Y ahora ya desconectamos la conexión y que disfruten de otros partidos de Nuevo Sil, porque de momento en China veremos, eh? Si pas falta ya sabes que estoy de acuerdo. Ah, ah, ah. Ahora ya jugó el resto de la temporada, eh? Ya se queda solitari. Y ahora ya desconectamos la conexión. Y vemos el marcador como han quedado, eh? Ahora tenemos el 0, seguridad de Burgasot 0. Hasta un otro día, muchas gracias, eh?